...como el primer día, chico... Yo, yo... Con estilo Panterraros, paso de su puto rollo La fama y los aplausitos, pasos de los gallos Yo no tengo ídolo, mi chico dice reyo Y nadie se merece el cielo, más que la que me parió Frecuentando bares, me conocen en tu barrio Number one rookie por la rueda, nulando mi olor Uno nueve nueve cero, nena, quédate si quieres Pero estoy sin puertas y ya es tarde pa' preliminares Si no me puedes curar, no me cures El odio es un boomerang y vuelve a sus orígenes La industria pudre la esencia, la mata a palos Soy la nueva escuela en Zaragoza y vengo a reventaros Uno, dos, chequealo, mi rap es tu vaga La raya de tus ojos, mi peor puta droga El dedo en la llaga, estoy en forma de disciplina y látex Sin entrada y sin salida, encerrado aquí De esta nube de cartón no me bajan, no Haciendo esto por amor, like el primer day Y no saben lo que es eso, no Mi familia en pie Sin entrada y sin salida, encerrado aquí De esta nube de cartón no me bajan, no Haciendo esto por amor, like el primer day Y no saben lo que es eso, no Uno por los que se fueron, o pronto se irán Dos por mi crew de canallas, somos rap hooligan Hace tiempo que resbala, que dicen o que dirán ¿A dónde va la vida cuando se nos quita? Búscala, holala Luchando por lo nuestro, me la trae tu rap Yo barro pa' casa, niño, can't stop my clan Noches que nos anclan, que nos atan a estos ciegos Sacando que no te quemen, no soy un galán Quieres jugar a la calle, paga su peaje Yo tengo buenos amigos como Alberto Jorge Pablo y Neko Dani, stay true, para siempre loco Que si te quites la polla, chico, voy a saco Con plata en el cuello, sin pinta, sin peluco Con midnight, piso, aire, calle, gris opaco Microfón, one, two, la escuela del noventor, Tadecates Sin entrada y sin salida, encerrado aquí De esta nube de cartón no me bajan, no Haciendo esto por amor, like el primer day No saben lo que es eso, no, mi familia en pie Sin entrada y sin salida, encerrado aquí De esta nube de cartón no me bajan, no Haciendo esto por amor, like el primer day No saben lo que es eso, no, mi familia en pie Mi familia en pie